Amigos, amigas y amigues, los quiero, diviértanse, ámense, bailen y adórense, los amo y les mando un beso, feliz Gay Pride. Bueno, así es amigos, aquí ella comparte este bonito video para todas las personas que están celebrando este día, porque realmente todos somos una misma persona, una misma familia, una misma raza, yo sé que hay mucha controversia con todo eso, pero amamos y queremos a todas las personas, así que hay que disfrutar también este feliz día del orgullo LGBT, así como lo nombran, saludos a todos ustedes, siéntanse orgullosos que de todos modos son aceptados por muchos de nosotros, saludos y también felicidades también para Alejandra Guzmán que comparte este video, esta nota, este mensaje que les manda a todos ustedes. De todos modos, nos vemos pronto, Víctor Caraveo, suscríbete al programa de video, feliz fin de semana, see you soon guys.